no me están dando 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 voy a morir toma tu regalo toma tu regalo toma tu regalito y hoy es un favor me está apuntando toma tu regalo de bueno poco hay gente sean bienvenidos a un video más y en esta ocasión vamos a seguir probando juegos online gratis 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 y si aquí estamos con winter flash 3d lo encontré por ahí así que a probar que somos un santo claus aunque lo que tenemos que hacer es apuntar estamos jugando o qué pedo así los derechos de los enemigos por él y qué hacen allá donde quieren llegar parecen delfines hay buenos minutos hecho ¿A dónde quieren llegar? ¿Nos quieren caer por la espalda? ¡Ah, sí! ¡Nos quieren llegar por la espalda! ¡No menos! ¡No, se quedó vivo! ¡Ey, muérete ya, men! ¡Hit shot! ¿Ahí viene otro? ¡Un por poco! ¡Ey, se buggeó! ¡Se buggeó ese, men! ¡Ey, maten a ese! ¡Uno se regresa! ¡Hit shot! ¡Oh, lo escuarticé todo! ¡Uy, otra vez he hecho! ¿Por poco? ¡No puede ser! ¿Qué es lo que hacen con ese monito? ¡Ah! ¡Ey, ya estaba caminando! ¡Hit shot! ¡Hijo, se forbo que le daba! ¡Vamos, amigos! ¡Hit shot! ¡Hit shot! ¡Uy! ¡Así fuera para la escuela! ¿Y esto? ¡Epa, epa! ¡No, qué viene a hacer, men! ¡No, matar! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, qué bueno soy! ¡Hit shot! ¡Ey, este qué hace aquí! ¡Este qué hace aquí! ¡Hit shot! ¡Hit shot! ¡Y por poco! ¡Uh! ¡Soy re bueno! ¡Hit shot! ¡No manches! ¿Cuántos hit shot me ha aventado? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Murí en la última ronda, ¿no? ¡13 segundos! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Hit shot! ¡De nuevo! ¡Hit shot! ¡Ey! ¡Que démelo arriba, bro! ¡3-20! ¡Banda, como ven! ¡Está muy bueno el juego, eh! ¡Vamos a aventarnos otra partidita! ¡Así, rapidita! ¡Así, con todos los altos close! ¡Eso sí! ¡Toma tu regalo! ¡Toma tu regalo! ¡Allá van, allá van! ¡Oh, por poco! ¡Toma tu regalo! ¡Toma tu regalo! ¡Muerto! ¡Hit shot! ¡Me queda una más! ¡Eso! ¡Hit shot! ¡Toma tu regalo! ¡Toma tu regalo! ¡Vamos! ¡Que no lleguen por la espalda! ¡Vamos! Ah, ya vamos más lejos Headshot Toma tu regalo Toma tu regalo Toma tu regalo Toma tu regalo Uh, uh Los headshot son muy comidillas Dos minutos Cuarto Bajo Ay, que soy compa Headshot Ah, mataron al amigo Por lento, a que vaya Uy, por poco No hay nadie, no hay nadie Abajo Toma tu regalo Toma tu regalo No, no, no me caí el agua Maldita sea Ah, es que Toma tu regalo Toma tu Ay, por poco Toma tu regalo El tohielo Ey, ey, ey Se me está disparando Cuidado Cuidado Y me está andando 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 Voy a morir Toma tu regalo Toma tu regalo Toma Ay, güey Escapa Toma tu regalito Ey, uy Ese jugador me está apuntando Toma tu regalo Son rebueno, papu Toma tu regalo De nuez No se metan con papá No se metan con papá Está todo en medio Toma tu regalo Toma tu regalo Uy, ese güey se aventó una maniobra Toma tu regalo Mira Uy, fui el mejor Y no, hombre, gente Esta es una belleza para mí Soy el mejor Y así que Vamos a seguir poniendo juegos Nos vemos Bye